El lunes de esta semana, el juez de control de garantía número 4, el doctor Marcelo Sago, a pedido de nosotros la querella y de la fiscalía, ordenó el embargo de un monto dinerario que asciende a la suma de pesos 287 mil, que Carina Cesarreta, minutos antes de desaparecer, le transfiere a su amiga, a su íntima amiga, Elit Pintos, sabiendo de Pintos de esto, situación que Elit Pintos luego, días después, cuando declara como testigo en la causa, oculta maliciosamente, y por cuyo ocultamiento, posteriormente, hace un mes y medio aproximadamente, es imputada e indagada por el delito de falso testimonio, por la Fiscalía de Delitos contra la Administración Pública. En consecuencia, y estando acreditado ya en la causa, que ese dinero era de Carina, le corresponde, se ha entregado a los herederos de ella. Los únicos herederos que ella tiene son sus tres hijos, es decir, el querellante en la causa, mi representado, y sus dos hermanos. Pero para eso había que embargar primero ese monto. La cuenta de Elit Pinto igual ya está inmovilizada. Desde el momento que el fiscal tomó conocimiento, que ella ocultó esa transferencia, el fiscal Feltina, con muy atinado criterio, inmoviliza los fondos. O sea, toda la cuenta de Elit Pinto. Y ahora ya nosotros pedimos el embargo específico de ese monto, de los 287 mil pesos, transferidos por Carina a Elit Pinto. Bien, ese pedido nuestro, que lo hicimos en la Feria Judicial de Invierno, la Fiscalía lo eleva al Cusado de Control de Garantías, y el Cusado de Control de Garantías rápidamente, teniendo en cuenta que había que hacerlo rápido, porque ese monto se va devaluando por la inflación cada día. Bueno, el juez Marcelo Sago, con celeridad, ordena el embargo. Y de ese embargo, de la orden del embargo, nos notifica a nosotros el lunes pasado. Con lo cual ya se ha realizado. Ahora nosotros vamos a solicitar la entrega de ese dinero a los herederos de Carina, que son sus tres hijos. Doctor, ¿cuál es la situación hoy? Le consulta a usted como representante del creyente, que es el hijo de Carina, de la situación de Pintos y de Ortega. Bueno, Pintos y Ortega, como bien lo saben ustedes, son los únicos dos imputados en la causa. O sea que las únicas dos personas están acusadas formalmente por delitos en la causa. Bueno, Pintos, como le dije recién, ya fue imputada e indagada por el delito de falso testimonio, y seguramente en las próximas semanas, meses, el fiscal de delitos contra la administración pública, el doctor Carlos Borat, va a requerir el envío a juicio oral de Pintos por ese delito. Que es un delito en fragancia, es decir, está acreditado, surge el propio expediente. Es cierto, es un delito que tiene una pena de prisión menor, pero es un delito contra la administración de justicia, es un delito contra el Estado. Así que, bueno, puede ser que haya una pena de prisión en suspenso, seguramente quizás solicite alguna provecho, una suspensión del juicio de prueba, eso no lo sabemos, pero que corresponde a su requerimiento de que sea envía a juicio oral por eso, eso es así y muy seguramente la fiscalía lo va a hacer. Y en el caso de Cristian Ortega, la pareja de Carina, él también está imputado por delitos cometidos contra Carina Cerreta en vida de ella, en diciembre, comienzo de diciembre del año pasado, que son los delitos de desobediencia judicial y amenaza, porque ella denuncia para esa época que Cristian Ortega, que venía ejerciendo violencia general contra ella en forma sistemática, continua, teniendo una restricción judicial de acercamiento a ella, la transgrede y la amenaza. Y bueno, por ese delito, ya luego de, ya post-morte en Carina, ya luego de que ella desaparece, Cristian Ortega es imputado, e indagado por esos delitos. Y muy seguramente también el fiscal a cargo de la causa, el doctor Feltina, el fiscal penal 9, va a requerirle envío a juicio oral de Cristian Ortega por esos delitos. Pero todavía no lo hace porque está en curso de realización el informe de autopsia psicológica, que como ya es muy probable el suicidio, según surgen las pruebas de la causa, pruebas científicas, etc., puede ser que el informe de autopsia psicológica que está elaborando el equipo de psicólogos del cuerpo forense arroje que Cristian Ortega, con su violencia de género que le hacía a Carina, tenga alguna responsabilidad como inductor, como intigador de ese suicidio, lo cual es un delito también. Y bueno, en ese caso, el fiscal puede entender que a la imputación delictiva que ya tiene Cristian Ortega se le sume el delito de inducción al suicidio y lo envía a juicio oral por todos los delitos juntos. En ese caso, bueno, la expectativa de pena de prisión, la expectativa de pena de Cristian Ortega, ya es de prisión efectiva. Gracias. 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 Gracias.